El cielo se me juntó con la tierra y rió El cielo se me juntó con la tierra y rió Ante esa jugada en que yo quería trancarse mi domino Pero yo sigo así contigo y sin ti La vida hay que vivir alegre y feliz El cielo se me juntó con la tierra y rió El cielo se me juntó con la tierra y rió El que no tiene ficha no tranca mi domino Ahora te digo yo, que este juego ya empezó El que no tiene ficha no tranca mi domino No jugaste doble seis, esto se tranca por ley El que no tiene ficha no tranca mi domino Yo no voy a jugar de más si tú vuelves a tranca El que no tiene ficha no tranca mi domino El que no tiene ficha no tranca mi domino Cincuenta tantos me faltan, ¿para qué ganemos hoy? El que no tiene ficha no tranca mi domino Hoy jugaré con el gato, pero le daré zapato El que no tiene ficha no tranca mi domino Para el gato, pero le daré zapato mi domino El que no tiene ficha no tranca mi domino Para jugar caballeros hay que hacerlo sin dinero El que no tiene ficha no tranca mi domino Dale vuelta al domino, la misma piedra ya me salió El que no tiene ficha no tranca mi domino Yo no voy a ir para mi casa, este juego se acabó El que no tiene ficha no tranca mi domino Para jugar de más grande vikt ¡Vale burre! Encuentro De addition обрarado